Y antes de terminar, en la agenda mundial de hoy, unas imágenes, bueno, no sé cómo calificarlas, por lo menos de sorprendentes. En estas imágenes vemos a una mujer acercándose hacia un hombre que está metiendo gasolina en su coche. Al parecer ella le pide un cigarro y él se niega a dárselo, ahí lo vemos. Tras el rechazo, la mujer saca un mechero y lo enciende justo en la tapa del depósito de combustible. Ahí va esta acción. La consecuencia, un fuego inmediato en toda la gasolinera. Tras ser detenida, la mujer aseguró a los agentes que no tuvo nada que ver con este incendio. Parece mentira.